¿Qué es el hombre del poder? Y de Menem por la administración pública, el paso de Cavallo y de la Ruga por la administración pública generaron hambre y muerte en la Argentina. Mientras personajes como Cristiano Ratazzi los avalaban, los respaldaban. Bueno, ahora Cristiano Ratazzi le agradeció a Menem y a Cavallo porque según él Argentina hoy está entre los 20 países más importantes del mundo gracias a ellos. También defendió la gestión de Macri, la actual gestión de Macri, bueno, socios en algún momento en el negocio de los autos, porque dice que está tratando de hacer una economía seria que había sido destruida durante los últimos 12 años, dice Ratazzi. Hay que tener una Argentina que aspire a ser lo que era 90 años atrás, dice Ratazzi, cuando era uno de los primeros 10 países del mundo. Claro, es una verdad a medias o una media mentira la de Ratazzi. ¿Por qué? Porque resulta que eso hace 100 años atrás, cuando Argentina estaba... No, eran muy pocos los países en el mundo que medían el índice de crecimiento, el índice de desarrollo, eran muy poquitos los países en el mundo. A medida que eso empezó a desarrollarse, Argentina fue creciendo, no por el desarrollo industrial o de consumo, sino porque, bueno, había montones de países que no medían y que tenían mejor nivel de desarrollo económico que nuestro país. Pero el tipo, fíjese, ¿no? Aspira a una Argentina de hace 100 años. Claro, la Argentina de hace 100 años atrás, la Argentina de hace 100 años atrás, no había derecho para los trabajadores. Yo creo que muchas veces nosotros hablamos que este es un gobierno, el de Macri, que quiere llevar este país a una situación pre-peronista, anterior al peronismo, anterior a la llegada de Perón a la Argentina. Claro, hace 90 años atrás, no había derechos, los trabajadores no tenían derechos, las mujeres ni que hablar. ¿Derechos para las mujeres? Olvidate, no existían los derechos para las mujeres. Pero los trabajadores tampoco. O sea, no había una relación de dependencia en blanco, en aquel momento al cual Ratazzi quiere volver. El único que mandaba era el patrón, que ni siquiera tenías la libertad en muchas regiones del país, en muchos lugares del país, hace 90 años atrás, de votar, de elegir. El patrón te sacaba la libreta y votaba por vos. Por supuesto que no había discusión de los salarios, por supuesto que no había vacaciones, por supuesto que no había aguinaldo, no había sueldo anual complementario, no había nada de eso. No existía eso antes del peronismo. Ese es el país al cual Ratazzi dice quieren volver. Al país en el cual reinaban los Martínez de Hoz, reinaba la oligarquía, y se la llevaban todas al país de la frase tirar manteca al techo. Acá había una frase muy típica de Argentina que era tirando manteca al techo. ¿Sabés por qué? Porque en esa época los pitucos, los que ganaban mucha plata, los ricos, que son de las mismas familias que hoy nos gobiernan, se iban en barco a Francia, por ejemplo, se iban a Europa, viajaban a Europa, en Francia, y cuando viajaban en barco, ¿sabés qué hacían? Se llevaban su vaca, por ejemplo. Se llevaban su vaca, tenían tanta plata, se llevaban su vaca en el barco, para tener leche, para tener manteca, y estaban tan aburridos los jóvenes ricos, que tienen tristeza, que agarraban y decían, bueno, jugaban a tirar la manteca al techo y pegarla del techo. Ese es el país al cual Ratazzi quiere volver. Siguió diciendo Cristiano Ratazzi, el presidente de Fiat argentino, esta gente está tratando de hacer una economía seria, que ha sido destruida en los últimos 12 años, dice Ratazzi. Obviamente todavía hay un problema de pobreza del 30%, inflación de dos dígitos, altos, y un déficit fiscal elevado, que hay que corregir, pero están yendo hacia ese camino de corrección, dice Ratazzi. Hagamos un país normal, competitivo, dice Ratazzi, orgulloso de los productos que quiere vender, y que la gente pueda tener baratos productos de consumo de calidad acá. Tenemos toda la potencialidad, ya sea en el sector industrial, en la agrícola. Hace mucho le pido a la Argentina, y me encanta que sea ese el camino tomado, dice este tipo que no tiene vergüenza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!